Buenas, ¿qué pasa, tíos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción a Noel Aheadshot, mi gente. Dicen que ha vuelto a Noel 2016. Yo, no lo sé, tío, no lo sé, no me quiero hacer ilusiones. Se le ha filtrado que va a hacer un tour que se llama Real hasta la muerte 2. Entonces entiendo que el disco nuevo es Real hasta la muerte 2 y como se venga Noel de 2016, bro, pues ya está. Sería el mejor del año, sería volver de verdad a sus orígenes y sería, hermano, pues, tío, lo que de verdad los fans llevamos pidiendo no sé ni cuánto tiempo. Yo creo que reaccionó a prácticamente todos los de a Noel, le reaccionó hasta clásicos. O sea, sabéis que creo que soy uno de los canales que más lo apoyan y que más le gusta. Yo llevo escuchando a Noel desde 2015, hermano, 2015 a 2016. Y, tío, pues, para mí que vuelva a su sonido de verdad, al sonido con el que empezó, pues, tío, pues, para mí es mucho. Y, nada, temita de 7 minutos, como en los viejos tiempos. Ya está, mi gente, lo único que es lo mismo voy a tener que estar parando el vídeo así un poquillo. Me joden mucho con los copyright, ya lo sabéis. Muchas gracias por el apoyo que me dais de todas formas. Hay vídeos, hermano, que están todos jodidos de sonido, de imagen, de todo, porque tengo que meter ahí 500 cosas para que no me lo tiren. Y siempre me lo apoyáis un montón. Llegamos a los 100K gracias a las reacciones de a Noel, nunca se me olvidará. Y ya está, tío, que si sale el disco, pues, aquí lo tendréis justo en cuanto salga. Y que muchas gracias, mi gente. Ya está, irreal hasta la muerte. Así que, si no estás suscrito, suscríbete, dejame un like y un comentario poniéndome todo lo que quiera. Y si se me escapa algo, pues, también. Anual Headshot, vídeo oficial, que creo que sale Batista, el de la WWE, porque ahí en el anuncio ponía Fit Batista. Y digo, hermano, ¿qué esto qué coño? Y digo, ah, pues, será que sale en el vídeo. Headshot, ¿qué? Dispara la cabeza. Vamos a ver qué es lo que es. Una semana antes. Miami, Florida. ¿Ves? Bautista. La bomba Bautista. Dice, ¿quién mató a mi hermano? Dice, él estaba vendiendo pastillas. Dice, ¿qué va? Mi hermano nunca haría eso. Es que no me lo creo, bro. Es que no me lo creo. Es que me da unas vibes tan fuertes a Coronado. Soldado y Profeta. Me gustan blanquitas como a Travis Scott, bro. Aguanta presión con la primera. Duro. Duro. Hermano, siempre, 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 siempre te hay que hacer referencia a que a las chavalas las pone nuevas y las estrenan a él. Siempre, bro. Type a Noel Barra. Palo. Yo soy el del meme de que suena un tema 10 segundos y empieza palo, palo, hermano, palo, ¿no? Pero es que es real, bro. Es que sé que esto va a ser un palo milenario. Además, pila de gente ya lo ha puesto ahí por el Twitter. Let's go. Hermano. Olvídate. Cabrón, tú chota. ¿Qué? Hermano, cuando se pone a hablar de chota es que ha vuelto el anual de antes. Porque últimamente como que, tú sabes, ¿no? En plan, sabes, como muy soft. Pero cuando se pone a hablar de que lo van a traicionar, ahí es donde sale a relucir el verdadero anual. Cuando te rompamos el blindaje y cambia de página y vuelve el ancaje. Nosotros somos hombres de guerra. Las me he dicho, tú no has guerrido con nadie. Cargando dos guerras en mi espalda. Guerriendo, corriendo, fugaos del endaymen. Los niños todos son asesinos, cabrón, aquí nadie corre como el lighter. Hermano. Cosas de la guerra y cosas de... Los míos son guerreros. Los tuyos no, no sé cuántos. A no es lo antiguo. Ha vuelto al trap. Hermano, el estribillo no puede ser más ganador, bro. Poco se habla del videoclip, ¿eh? O sea, ¿a poco se habla del videoclip también? Vaya palo. Vaya palo. Ah, que me haces un cambio y todo de base. Let's go. Let's go. Let's go. Chori tiene el buri bien grande como Arianna. Chori tiene el buri bien grande como Arianna. ¿Cómo qué Arianna? O ha dicho Rihanna. Chori tiene el buri bien grande como Arianna. ¿Qué Arianna? Arianna grande no tiene el buri grande, ¿no? Dios mío, que en la campana se va a enañar, recorre a la muñeca. Manejando en la caja, yo ahorita en el buri grande como Arianna. ha vuelto ha vuelto hay hermano lanzando referencia pero hay pagos como anual creo que en champú de coco tenía como algo también de referencia a batman ¿verdad? se nos bragamos con batman porque ese cabrón trabaja con los guardias creo que en champú de coco es más que no la pude reaccionar porque estuve estas vacaciones tenía ahí como también una referencia a batman el rifle talibán ¿de verdad? ¿otro que se quiere meter en el remix de rifle talibán remix o qué? esto es como un meme de España porque han sacado un tema que rifle talibán rifle talibán remix y al John Biff le hizo un remix que rifle bisexual entonces pues ahí viene el meme eso los que no sois de España no lo entenderéis pero ya os lo explico yo porque ha habido como pila de beef con ese tinglado cambio de peine como de putas Nicky Young ¿qué? ¿qué? no bro que Marcelo ya no está en el Madrid que Marcelo ya no está en el Madrid pero bueno leyenda del Madrid dice tengo a Rihanna cantando Diamonds en el cuello vaya barra hermano la de tengo un palo como Moisés siempre va a ser una de las barras que más me gusten te lo juro es que me imagino a Moisés partiendo el agua con el palo y Anual hablando como de eso tío y te prometo que es como una de las barras como que siempre me asocio a Anual bro ella es mía Ariana yo soy su más Miller resting piece más Miller que murió eh Ariana Grande no tenía el culo grande bro si era más delgada que yo que sé Michael Jackson en Thriller literalmente el mejor bro yo no soy Jay Wheeler la faz valenciaga nos ven ni se cagan como el ritmo que hicimos cabrón tú no me te cagas son G27 mis diablos como en la mara y en la foto del fichada a los federales me le rey en la cara vaya trozo bro vaya trozo Tete vaya trozo te lo juro como me está rayando esa barra no entenderla bro el del buri grande no paro de pensar quien coño puede ser hermano si de verdad alguien no piensa como que está volviendo a su origen con este tema si de verdad hay gente que critica este tema tío yo ya no sé que cojones caray de verdad o sea no saca caray de este hombre hermano está tirando como pilísima de referencia tiráis una de 50 también bastante buena buena referencia ahí a 300 la película y a Kratos también que je 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 no me creo que otra vez le vaya a tirar al Fercho no me creo que otra vez le vaya a tirar a Feider hermano que ha dicho mandarle un mensaje al Fercho lo que yo estoy es tirando headshot pues tampoco es tanto ¿no? tampoco es como tanta tiraera ¿no? las dos tetas como maripili compadre escúchame ese también es mucho tío eso es como que se dice mucho aquí lo de maripili aquí en España eso tiene que ser también para Fade bueno o para Sidney también ¿no? ahí tiene para todo yo creo yo creo que o Karol G o la otra ¿cómo se llama la otra? guau que la tira también sin nada Jailin hermano el puto Anual cada muchacha con la que está le hace un bombo ¿eh? o sea es increíble referencia ahí a Central Finn letal 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 dice yo odio estar sobrio como Chief Kiffin finally rich porque uno de los temas más famosos de Chief Kiffin es I hate being sober que es uno de sus temas de su primer disco pues más pegado vaya buena barra vos y vaya buena referencia coño te amo Anual ay tirándole a tirándole no plantándosela ya a John Chimmy y yo creo que como que tienen como ultra buena relación más aparte de la más allá de la música y todo eso que creo que han tenido problemas con Slater y todo esto ¿no? que guapo está el vídeo bro que pasada de vídeo que pasada de tema que pasada de todo 48 horas después 48 horas después tiene para todo y creo que también en el tema le tira el Slater en una barra lo he visto ahí por el Twitter pero no me he dado no me he dado cuenta si me lo podéis decir os lo agradezco y eso lo de tiene el culo grande con Mariana bro ha vuelto ha vuelto mi gente ha vuelto tío ha vuelto el mejor o sea como de verdad vaya a hacer real hasta la muerte 2 puede ser la mejor noticia de 2024 o sea real real tío real vaya puto tema vaya puto tema bro vaya puto tema encima han sacado también Bad Bunny han sacado el mismo día tema Manuel y Bad Bunny creo que eso hacía muchísimo tiempo que no pasaba así que ya está mi gente espero que no me tiren el vídeo si has llegado hasta aquí ponme en comentarios real hasta la muerte 2 que vaya que ya habéis llegado hasta aquí muchas gracias por el apoyo que siempre le habéis dado a mi canal las reacciones de Anuel ya está seguimos hermanos seguimos seguimos estamos atentos a lo que vaya anunciando ha anunciado como la gira esa creo que es una liqueada potente porque que va a ser eso real hasta la muerte 2 que ese es el nombre del disco nuevo y ya está recadito para el Fercho creo que también recadito para Slater aunque yo no me haya dado cuenta y claro porque esta gente puso a correr a Slater por allí por Puerto Rico entonces pues y ya está mi gente lo dicho dejame un like a ver si llegamos a mi like un comentario si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un nuevo vídeo headshot headshot sea bueno pasan cosas